Bueno, en realidad diríamos que como el lenguaje es una creación del ser humano y como todo lo que hemos creado, los seres humanos tienen sus varias caras, ¿no? Así que las palabras en sí no son ni malas ni buenas, es el uso en realidad lo que a veces transforma a las palabras en malas palabras. Básicamente cuando son palabras que lastiman, que hieren, que discriminan, que dejan de lado, me parece que esas deberían ser las palabras que, bueno, que son malas, que son malas palabras. Claro, o sea que no las que uno suele mencionarse o a los chicos decir, no, esa es una mala palabra cuando hace mención a una parte del cuerpo o a una acción de la intimidad, por ejemplo. No, claro, seguramente que no. Bueno, hemos sido educados en esto de las palabras que no se dicen, de las malas palabras. A veces, bueno, hay como distintas categorías, ¿no? Vos decías las partes del cuerpo, para las personas de mi generación, bueno, sí, eran palabras que eso no se decía. Yo creo que por suerte eso ha cambiado, o está cambiando un poco en la educación, porque a entender que nada de lo que pertenece al cuerpo humano es malo en sí y debe ser no mencionado. Pero también está la otra categoría de malas palabras, que son esas palabras, las groserías, podríamos decir, que, bueno, ayer cuando vos me dijiste, vamos a hablar de esto, volví a escuchar ese célebre discurso de Roberto Fontana Rosa, que hizo hace unos años en el Congreso de la Lengua Española, que se hizo en Rosario, y lo invitaron justamente a hablar de las malas palabras. Y, bueno, él es un discurso maravilloso que invito a tu audiencia a buscarlo, porque, por supuesto que está, ¿no? Si no pone discurso de Fontana Rosa sobre las malas palabras aparece. Y donde él un poco habla de esto, como que a veces las que llamamos malas palabras, que son estas groserías, digamos, forman, están arraigadas en el lenguaje que forman como una parte, como el color de la lengua. Y él mismo decía, a veces prefiero eso, un lenguaje que a veces carga con estas palabras que son llamadas malas palabras, y no un lenguaje vacío, muy pobre, que solamente diga sí, nada, bien. Bueno, a veces estas malas palabras vienen a enriquecer lo que queremos decir. También es muy personal a mí, en mi vida personal, digamos, personalmente no son palabras que me sale usar. Sin embargo, conozco gente de distintas edades que lo hace, lo usa con naturalidad. Claro. Y, bueno, creo que a mí básicamente lo que parece que son malas es cuando hacen daño a otra persona. Claro, sí. No sé si por este camino es por lo que vos preguntabas de las malas palabras. No, no, totalmente, totalmente. Ahora, Laura, la condición o la situación de mala palabra parece que va evolucionando, porque vos decías, nosotros en nuestra época no podíamos mencionarlas, ahora tampoco, pero la sensación es que todavía queda en el imaginario que hay ciertas cosas que es mejor no decirlas, o reservadas para un ámbito en particular. Eso tiene que ver con el respeto, con la mala educación. ¿Dónde entra allí esta cuestión de la sociedad, de la comunidad? Y sí, el lenguaje como, digamos, es como elemento tan específico de los seres humanos está en constante fluctuación y cambio en relación al resto de los cambios sociales. Entonces, eso se va manifestando y mostrando de distintas formas. A ver, yo creo que hay un cambio en la educación positivo que tiende a naturalizar algunas cuestiones de las que no se hablaba, que además en algunos momentos también significaban vergüenzas, miedos o confusiones. Bueno, creo que eso ha empezado a modificarse y de alguna manera es una sociedad más abierta ahora en la que se permite hablar claramente. No solo, vos decías las partes del cuerpo y en algún momento a mí se me cruzó también hablar de la muerte o de las enfermedades, también eran malas palabras, cosas de las que mejor no hablar. Y bueno, cáncer, por ejemplo, suena a veces a mala palabra, de enfermedad terminal, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Incluso a veces se evita en el lenguaje mencionarlo. Y también porque las palabras tienen como una gran fuerza, ¿no? Parece que nombrar algo es darle una entidad, un reconocimiento y entonces nos da como un miedo a decirlo. Mejor ni nombrarlo, ¿no? O mejor ni nombrarlo. Y es cierto que las palabras tienen fuerza porque ejercen un poder sobre nosotros, por eso es lo que te decía, a veces lo terrible es cuando lastiman las palabras. Pero bueno, quería además agregar esto. Por un lado está educación abierta, pero por otro lado también, especialmente creo, en algunos medios de comunicación donde estas palabras que nombran cosas que antes no nombrábamos, se banalizan de una manera tan... y a la vez se vuelven una palabra grosera, desagradable, que a veces es una agresión a la otra persona, y bueno, y ahí entonces vuelven a estar dentro de las malas palabras, ¿no? Es un juego, es una línea tan fina, ¿no? Porque el lenguaje tiene tantos matices y vos podés decir, digamos, cada palabra se abre en un abanico tan grande de significaciones sociales, compartidas y personales de lo que para vos ha significado cuando te han dicho algo, esa palabra, todo esto tiene un peso importante. Gracias.